Buenos días, Claudio Sheinman participó en la cumbre del G20 en Río de Janeiro y es su primera gira internacional como presidenta y también la primera participación de un mandatario de México desde el 2018, porque AMLO no participó en ninguna cumbre durante su sexenio y nomás mandó a Marcelo Ebrard. Pero antes de empezar, suscríbase a este canal, dele click a la campanita y comenzamos. ¿Y qué es el G20? El G20 es un foro internacional creado en 1999 para promover la cooperación internacional, generar estabilidad financiera y mejoras sociales entre sus países miembros. Surgió debido a la necesidad de enfrentar crisis económica como la de México en 1994 y la de Asia en 1997. Está conformado por 19 de los principales países industrializados y emergentes y ahí les va la lista que está más o menos en orden. Primero, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Turquía, Sudáfrica y además España tiene estatus de invitado permanente. A estas naciones se suma la Unión Europea para completar los 20 miembros del grupo. Una unión africana se unió al foro internacional en el 2023 y hasta el 2024, o sea, este año está participando por primera vez como una entidad miembro y a lo mejor se cambia el nombre a G21. Ja, ja, ja. Bueno. Los 19 estados soberanos que forman el G20, es decir, sin contar la Unión Europea y la Unión Africana, aportan aproximadamente 85% del Producto Interno Bruto y 75% del comercio del mundo, así como 56% de la población. Además, Claudia Sheinbaum está participando en la cumbre con algunos mandatarios muy influyentes del mundo, como Javier Milley, el menos influyente, el francés Emmanuel Macron, el chino Xi Jinping, el de la India Narendra Moody y el estadounidense Joe Biden. Vale señalar que solo hay tres mujeres en este encuentro, la mexicana Sheinbaum, la primera ministra italiana Georgia Meloni y Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. El caso es que Rusia, pues, dijo que se iba a ir y luego no iba a ir. Luego de que este país invadió Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos exigió su expulsión del organismo y posición que fue secundada por Canadá. Sin embargo, China se pronunció en contra de esta expulsión. Como sea, Putin no ha acudido a ninguna cumbre del G20 desde el inicio del conflicto armado y existe una orden de arresto en su contra por crímenes de guerra. Los organizadores extendieron una invitación al mandatario y Lula descartó que pudiera ser arrestado si pisaba suelo brasileño. Pero Putin, de todos modos, prefirió no acudir señalando que a lo mejor su visita podría arruinar el trabajo en grupo o ser muy polémica. A propuesta de Lula da Silva, el encuentro del 2024 tiene tres temas principales y muy importantes. Primero, la lucha contra el hambre. Segundo, la transición energética y la reforma a los organismos de gobernanza mundial. Y aquí es donde la presidenta mexicana destacó por sus ideas. Previo a su propuesta, tuvo un caluroso recibimiento por parte de la amplitión Lula da Silva, a quien había visto unos meses antes en su toma de posesión, y de su esposa, para luego ingresar al Museo del Arte Moderno, que es la sede del encuentro. Pero el que se robó las risas fue Joe Biden, quien se salió de la alfombra roja y tomó una ruta diferente del resto de los invitados. Después de cuatro minutos de jugar a las escondidillas y bastante confusión para Lula, quien seguía esperando a su homólogo, Biden apareció por otra puerta y pues yo creo que mejor ya déjenlo descansar. La presidenta mexicana participó en la plenaria de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, donde planteó que los países miembros deberían destinar 1% de su gasto militar a un programa mundial de reforestación similar al de Sembrando Vida, que ya opera en México y funciona muy bien. Esto fue lo que dijo. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como gestivos para la alimentación. Nosotros destinamos cada año 1.700 millones de dólares para apoyar a 439.000 familias en México y 40.000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En seis años se han reforestado con la siembra de 100.000 millones de árboles más de un millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de ceudos. La propuesta es, pues, dejar de sembrar tierra. Sembremos paz y sembremos vida. Muchas gracias. En caso de hacer caso al llamado de Sheinbaum, se contaría con 24.000 millones anuales y se podría apoyar a 6 millones de sembradores de árboles, quienes van a estar en posibilidad de reforestar 15 millones de hectáreas, equivalente a toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos, o sea, el 30% de Sudamérica. Por la tarde estuvo presente en otro panel, cuyo tema era reformar las instituciones de gobernanza mundial. Y en ambas ocasiones, Sheinbaum contó con cinco minutos para exponer sus ideas, como el resto de los participantes. El día de hoy, Claudia Sheinbaum asistirá a un foro sobre desarrollo sustentable y transición energética, temas que, por cierto, domina desde que era académica e investigadora y quien recientemente, ella misma, fue nombrada por la revista Times como una de las 100 titanes más influyentes en materia ambiental a nivel mundial. Tras la clausura del evento, viajará de regreso a México inmediatamente, porque el 20 de noviembre debe estar aquí para encabezar los actos conmemorativos del 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En su primer evento internacional, Sheinbaum Pardo sostuvo ocho encuentros privados con los mandatarios de Brasil, Canadá, Corea del Sur, Francia, India, Japón, Reino Unido, Vietnam y parece que fueron días muy productivos, no solo para tomarse la foto, sino para poner México en la agenda. Con eso damos por concluido el tema por hoy. Suscríbanse a este canal, denle clic a la campanita, sobre todo compartan y nos vemos mañana en otro SDP Mañana. Que tenga muy buen día y no olvide ver a Poncho Gutiérrez en SDP No. ¡Gracias!